Música Rompe como el sol a la noche Rompe que no puede aguantar Música Rompe que ya no está creyendo Y que yo no puedo parar Rompe lo que te ha hecho pedazos Y que no te deja pasar ¿Me está creyendo? Se ha sido bien ¿Me está creyendo? Se siente bien ¿Cómo de sentirlo? Se ha ido bien Me basta el fondo en el amor ¿Te has dado para que Y el hombre con su suelo viejo ron Suena revelada con el pie Y el de tu voz Se acomoda dentro de grande Alcimeta por arriba ¡Julio Fernández! Se está siguiendo, se tira bien Se está siguiendo, se tira bien Se tira bien, se tira bien Se tira bien, se tira bien Se tira bien, se tira bien Se tira bien Reficulado, aplastó su páncer Y la guardia de Napoleón Roca con su mejor palanque Alejandro suje tarot Rosa contra los unitarios Y acazú no devorado Traigo en vez a toda esa fuerza Para promedorlo todo ¡Kanjé, tu holdas! ¡Kanjé, tu head'on! ¡Gracias! ¡Gracias!